Música La brasileña Xuxa pasó el susto de su vida, ahí la ven con mascarilla de oxígeno y su perrito en brazos en un avión. La cantante pidió disculpas por no poder llegar a la localidad de Pauí, pues su avión fue impactado por un rayo y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Brasilia. La reina de los bajitos iba a inaugurar uno de sus salones, pero después de ese mal rato regresó a su casa y volvió a reprogramar el evento para otra ocasión. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.